Martes 12 de enero, aproximadamente a las 17 horas con 45 minutos, yo me encontraba aquí, cuando de pronto empezó a temblar todo el container, los objetos que tenemos ahí empezaron a irse al piso, fue un movimiento bastante grande, parecían unas olas. Cuando de pronto comienza a moverse el escritorio, le digo, mi mayor, mi mayor, temblor, cuando sí, mi mayor, y salimos corriendo en realidad. Las camionetas que estaban parqueadas comenzaron a bailar, casi nadie, nunca había visto eso, y me encomendé a Dios y a la Virgen me quiso. Sabes, inmediatamente formamos, hicimos unos equipos y salimos del primer equipo de rescate. Empezamos a trabajar y escuchamos unos ruidos, observamos un hoyo muy pequeño y pudimos observar. En este sector es donde salió la mano y te acuerdas, Miguel, Miguel, te gritábamos y comenzamos a subir. Vaya ahí, yo te ayudo, yo te ayudo, vamos. Tuvimos un poco de temor porque en realidad podían caer los escombros encima de uno, y ahí lo logramos ver. Lo único que le pudimos entender es, help, 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 ayuda, ayuda, le decimos que se vaya más allá porque era un espacio bien reducido. Que fue bastante desesperante porque no teníamos los medios, pero bueno, toda la iniciativa tuvimos que explotar y lo avanzamos a sacar. Claro, mira, después quedó más o menos un espacio de unos 20 centímetros y por ahí le dijimos, porque él quería explotarse ya todo, pero las varillas le hubieran podido lastimar. Sabes que ese es el inicio de uno de los cuantos rescates que lo realizamos y creo que lo hicimos de la mejor manera, tratando de cumplir la misión que nos encomendaron. Imagínate cuando comienza a salir, a salir, a salir de la tierra, la desesperación y la cara de felicidad del Señor. Y haya sido una persona de la sociedad. ¡No, no, 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 no! ¡Encontré! Creo que nos debemos a esta bandera, mi hermano. Nos debemos a esta bandera. Pero agradecemos a nuestra patria, el Ecuador. Que aquí sí corre sangre ecuatoriana. Nos debemos a esto. Y podemos decir que fue una misión bien cumplida. Yo sé que en realidad nuestras funciones son muy importantes, pero en este caso no podíamos dejar pasar por alto la vida del ser humano. Y bueno, hoy día estoy en mis funciones, pero en esa vez estuve también colaborando con lo de ustedes. Bueno, continuaremos salvando vidas o como el mando así lo disponga. Sí. Muy bien. ¡Viva el Ecuador!